No se despeguen de eso así, con ustedes, Rudy Power de Detoro, poco coleccionables Bueno amigos, aquí estamos en el mercado Francisco Villa, venimos por más carros Vamos a hacer unos videos aquí Ya llevo algo, se me perdieron ahorita unas grabaciones por no activar bien el teléfono Pero vámonos a buscar Hot Wheels, y vámonos a buscar Ferraris también Y aquí vamos, a la cháchara Digo, lo estaba comentando, ahorita se me perdieron algunas grabaciones Porque no le puse la tarjeta de memoria y no grabé la entrada Hay muchas películas, miren Hombre, aquí está atascado de películas Vámonos recorriendo Y ahorita vamos a recorrer más puestos Aquí, pura ropa Pura ropa americana Miren, Mr. Chacharas Aquí estuvieras en Friega Mr. Chacharas33 Un saludo para mi amigo Y también hace videos en YouTube Bueno, bueno Miren, vamos llegando aquí a los Hot Wheels Vamos llegando Y se ve que aquí ya De verdad, no, no, bueno No, bueno Casi todos los tengo ya De este lado A ver, seis primeras ediciones Ya casi los tengo todos Aquí Vamos a ver si podemos hacer Ahí tengo la cajita llena de camioneta A ver si podemos hacer un cambiocito Aquí están todas, irán ¿Cómo andas este? ¿Cómo andas este? 280 280 280 La ID, aquí hay ID Miren Pero como que es revendedor este Muchachón Muchachón El que me faltaba Bueno amigos Pues aquí la competencia También está Tremenda Vamos a llegarles Otros puestecitos Los quiero No los quiero en Blister Los Ferraris Porque los están dando Muy caros Pues ya saben Este Los quiero así Sueltitos Que alguien no Así Y vámonos Recio Aquí hay carritos Pero no No son Hot Wheels Vámonos otro puestecito Vamos a seguirle taloneando amigos Vamos a ver que es Este carrito Es un Lambo Un Lambo Corgi De los Corgi Corgi Vamos a ver este Corgi ¿A cómo andan los carritos? Esta viene Fue a la tienda Compa Ah entonces déjamelo Espero para ver que Que dice Espérenme tantito Porque fue a la tienda Bueno amigos Si quieren saber Todo lo que cacé En este Tiangui No se pierdan El siguiente video Porque esto está Largo y tumbido Y acuérdense Todos somos Power En la cacería Bye 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 Gracias.